Vamos a hablar de otros actores que yo en lo personal quiero muchísimo, esta pareja maravillosa Angelique Boyer y Sebastián Rulli, que precisamente han regresado al teatro con Los Hombres Son de Marte y Las Mujeres Son de Venus. Fíjense que nosotros hablamos con ellos y precisamente le preguntamos a Angelique que si era verdad que supuestamente ella estaba celosa de la ex de Sebastián porque ellos fueron juntos a dejar a Santi en un campamento de verano. Mire lo que ella dijo. Soy más partícipe de que las cosas vayan bien, de estar a favor y no en contra. Me dio muchísimo gusto el momento que vivieron en familia, fue súper conmueve, súper fuerte para todos ellos, pero me siento muy orgullosa del papá que es Sebastián y admiro muchísimo el apoyo que le está dando a Santi. Y yo sé que si todas las partes estamos bien, entonces podemos ser felices. Bueno, la pareja también confesó que nunca ha necesitado terapia para resolver sus diferencias, pero Jessy, hay que estar atento porque no descartan traer la obra a Estados Unidos el próximo año. Así que eso va a estar buenísimo. Gracias. 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 Gracias.